¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, brutal error de Sofía Suescún y es que yo creo que o se inventó la película el otro día en la última gala final del debate de supervivientes, o el estar, o no sé, pero realmente Kiko Jiménez no se ha atrevido en pleno directo de fiesta a decir que Tania le coqueteaba, no se ha atrevido. Lo que sí se ha atrevido, en este caso Alejandro Nieto, colaborador de fiesta, ha sido a comentarle a Kiko Jiménez que tenía una información bastante cercana de un amigo de Bosco diciendo que hubo más besos y que hubo más noches de pasión. Bueno, evidentemente él saca pecho, como que está muy enamorado, como que no confía en ella, como que está por encima de eso. Yo realmente, estamos guardando estos vídeos, ¿no? Para que dentro de, no sé, seis meses, dos meses, un año, eso de que nadie nunca los va a separar, de que nunca va a haber una infidelidad, ese pecho que saca siempre con ella de que llevamos cinco años perfectos, me gustaría dentro de esos dos meses, seis meses, un año, cuando termine la relación, que estoy casi completamente seguro que esto será más pronto que tarde, luego lo comentaremos, ¿no? Así que suscribiros, que aquí lo vamos a tener todo minutado para ver todo lo que dice. Bueno, vamos a empezar con el tema de la última hora sobre Alejandro el Balá. Parece ser que tiene información de que un amigo de Bosco le ha dicho que el propio Bosco y Sofía Suescún se habrían dado más que un beso en más de una noche. El pretexto que pone Kiko Jiménez me parece muy absurdo, ahora lo comentamos. A ver, a ver, estábamos, estábamos viendo ahí que no tenía sentido que estuvieran los dos tan pegaditos, parecía como acariciándose y parecía que estaban a menos de, a menos de, que te digo yo, de un palmo, a menos de un palmo entre cara y cara. Que la perspectiva, la perspectiva ponga como te ponga, si estás encima de los dos y casi tienen cara con cara, es que realmente tenían menos de un palmo. Aquí, esto es lo que os decía al principio del vídeo, yo creo que aquí Kiko Jiménez miente. Lleva razón en que si está lloviendo y están parapetados debajo de la lona, entiendo que el espacio es muy pequeño y tienen que estar todos apretados. Hasta ahí de acuerdo, evidentemente, ¿vale? Y seguramente si la luna no es muy grande, los que están en los exteriores, incluso se le salpique la lluvia. Hasta ahí de acuerdo. Pero es que estamos hablando de un día normal en la playa, sin ningún techo, durmiendo simplemente o digamos que hablando, dialogando, aparte del resto, los dos solos. Y creo que había uno como a varios metros. Entonces, no sé qué dice de que no cabemos, no cabemos dónde. La playa tiene, bueno, 150 metros legales para poder dormirte donde tú quieras, ¿no? No le veo el sentido. Y a veces, oye, pues normal que al apretarte, pues... Pero no se ha grabado. Ay, por cierto, tenéis el grupo de WhatsApp para avisos de directo y de vídeos aquí abajito, ¿vale? En el primer comentario fijado. Seguidme, es gratuito. Tampoco está grabado, pero es que me da absolutamente igual. Pero eso no se considera cucharita. Pero es que mi relación, Fran, mi relación va tan allá, mi relación es tan sana, mi relación es una relación tan... ¿De confianza? Tan de confianza, tan buena, que todo eso estamos... ¿Tú querrías hacer la cucharita con Kiko? Es que, ¿sabéis lo que pasa? Esto se está quedando grabado. Y el día que termine con ella es, no, porque estamos perfectos, porque es el amor de vida. Ella diciendo lo mismo siempre. Y el día que rompan, porque romperán, porque los dos se las traen. También, yo sinceramente, con el carácter que tienen ambos, no sé cómo aguantan tanto. Y sobre todo, con Maite Galdeano de por medio. Pero, oye, mira, parece que se queda encuadrado. Yo no le deseo al mal a nadie. Ojalá echen toda la vida junto, pero creo que no. Creo que no. Yo, después de esta declaración de amor tan bonita de Kiko, me gustaría soltar una pequeña bombita. Ya viene el tío Pac, que diría la Campos, ya viene el tío Paco con la remaja. Y mira, esto es de una fuente que me decías que el otro día no era potable. Pues esto es demasiado potable. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que Alejandro en sus declaraciones se queda corto. Uy, sí. Oye, lo plantea bastante bien. Al final, como colaborador, no está muy mal Alejandro Albalá, ¿eh? Estoy hablando de una persona muy cercana, en este caso a Bosco, que igual, pues, ha mantenido conversaciones con él. Y habla de que no solo ha pasado una noche, sino que ha pasado más de una noche, más de lo que nosotros pensamos. Los cámaras no lo han grabado, pregunto. Claro que sí. En un reality show, los cámaras no han querido grabar eso. Yo te digo una cosa, pero ¿qué ha pasado? Las noches en Supervivientes son muy largas y a mí lo que me cuentan y decir, vamos, que me corten una mano. Pero que es más que... ¿Queréis dejar que acabe? Oye. Hubo besos y algo más. Te acabo de ver con un brazo menos así. Una mano sin... No, 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 de verdad. A cada vez sin mano. Espero, espero, de verdad. Tú dices que yo les doy mal, yo espero que tú te sientes con ella. Sí. Que puedas arreglar esto, que la perdones. Mira, aprovecho para mandar un mensaje. No, no. Aprovecho para mandar un mensaje. Que lo hagas con ella en casa, que amor. Es privado, Kiko. Bueno, ya sabéis que a él le encanta el show. Le quiere meter un poco de broma a una información que yo dudo mucho que Alejandro Elbala se la esté inventando. Si dice que es un amigo de Bosco, será porque un amigo de Bosco le ha dicho, sí, sí, ahí hubo temas. Pues claro que hubo temas, ahí hubo besitos, claro. A mí no... A ver, yo no lo veo descabellado. De hecho, confirmó ella misma en el debate final que si fuera la Isla de las Tentaciones, ella caería. Es decir, que ella, porque está siempre encorsetada con sus chicos y muy bien y no le falta de nada, pero que cuando pasa penuria y la ponen en un brete, pues cae, ¿no? Entonces no me extraña. Sofía, no hace falta esperar a llegar a casa. Confío plenamente en ti. No va a haber persona, no va a haber detractor, no va a haber hater que se sume al dictamento público que te están haciendo a ti. Claro, esto para Kiko Jiménez es una vergüenza, porque estaríamos hablando ya no solo de que se habría enrollado con Bosco, sino que se habría comido las babas de Agara, ¿no? Con lo mal que se lleva con ella, ¿no? Imaginaros, ¿no? Y por ende a mí, por ser tu pareja. Te amo, te quiero un montón. Y no, con más mentiras que cuenten, yo confío plenamente en ti porque sé que el tramor es... Deberí ir sentaros, deberías hablar con ella... Pero Alejandro, tú te querés, pero Alejandro, tú te querés... Es verdad que aquí se le va la pinza con la palabra macarra. Yo creo que hay palabras que, para decir lo mismo, no necesita decir la palabra macarra, ¿no? Aquí se le nota que sí que es verdad que le ha molestado algo a Alejandro Alvalade, de que está en el programa, que está bastante molesto con Kiko y está deseando devolvérsela, ¿no? No hace falta que nos llamemos macarra. Pero no pasa nada, esto sale en el diccionario, es un objetivo calificativo, no es un instrujo. No, lo que pasa es que no se puede desestabilizar a mí o a mi pareja. Y para nada lo va a conseguir Alejandro, lo que tienes que hacer es superarlo. Lo que tienes que hacer es superarlo. No, lo que tienes que hacer es superarlo a vosotros. Yo llevo cinco años de relación con el amor de mi... Esto me da mucha rabia, ¿no? Porque el hecho de que Alejandro Alvalade haya estado hace cinco años con Sofía no significa que esté enamorado de ella. O sea, porque ella lo haya dejado a él, no significa que él... Me da rabia porque es un poco absurdo. O sea, porque a ti te haya dejado un chico o una chica... No lo superas nunca. No sé, lo veo un poco absurdo, ¿no? Siempre el mismo tema. Que lo supere yo, supera. A ver, a lo mejor no lo supere una persona que está hasta las trancas, que no sale, que no sé, que no... Un chico joven que además es famoso, que da una vuelta por la calle y seguramente se le acerquen, incluso aunque sea el más feo del mundo. Ya sabéis que a los famosos se le acerque a todo el mundo, ¿no? Y proposiciones no le van a faltar, un chico normal y tal. No tiene sentido. Este chaval pues habrá estado con 20 más. Todo el mundo podrá querer romper nuestra relación, pero es que nuestra relación va más allá. Lo primero que tenéis que tener es humildad. Lo segundo respeto y lo tercero... Eso te lo... Lo tercero sobría. No, no, es un adjetivo calificativo, que es lo que son. Pero yo os pido que no empleemos ese tipo de adjetivos. Que no cuesta nada. No, es verdad, lo de Macarra se le ha ido ahí, ¿eh? Pero es que... Pero Alejandro... Me sale ser sincero. Bueno, vamos ahora, tras este corte... ¿Qué te he dicho? Vamos a saltarnos la parte que Alejandro Nieto, pues... Le dice ella que ha tonteado su chica, Tania, con Kiko Jiménez, que la tira los trastos, los tejos. Previamente fue él diciendo que si había beso, cucharita, no sé qué. Y donde la dan, las toman, porque es lo que tiene que hacer es preocuparse de su relación. Que no es la primera vez que ha pasado por algo similar. A ver, si os fijáis aquí, no está hablando de lo que ha sucedido entre ella, Tania y él. No. Aquí lo que está hablando es que no es la primera vez que han tenido algún problema. Hubo una infidelidad en la hilada de la tentación entre ellos, ¿vale? Pero luego lo recondujeron y siguieron juntos. Él la perdonó a ella y siguieron juntos, ¿vale? Para poneros un poco en situación. Ella le fue infiel a Alejandro, Tania, a Alejandro Nieto. Él lo perdonó y desde entonces, pues no sé, no sé si llevan tres o cuatro años juntos ya. Dicho esto, Kiko Jiménez está aquí muy audaz, muy listo y lo que saca es el pasado. Pero no está hablando de lo sucedido en Honduras. ¿Hubo tonteo entre vosotros? Me lo reservo para mí. ¡Ojo! No voy a entrar. Esto está muy feo. No voy a entrar. No voy a entrar. Pasamos cuatro días. Pasamos cuatro días. ¿Sabes qué mentiría? Pasamos cuatro días. ¿Puedo hablar o no? Pasamos cuatro días. Muy bien. Nos divertimos todos mucho. No solo Tania, sino también la mujer de Jorge, Toni Espina, que ya vamos a tener una conversación muy profunda. Aquí dejamos todo atrás. Y disfrutamos de esos días y ya está. Y yo no quiero entrar en eso. O sea, si os fijáis, tira la piedra, esconde la mano. Prefiere no hablar de esto porque sabe perfectamente que lo van a desmentir. Y va a quedar fatal porque o es una percepción suya o yo. Mi teoría es que le han pillado con el carrito del helado. Que él estaba intentando coquetearla a ella. Que ella lo rechazó y ha dicho, bueno, antes de que me diga a mí algo, o ella diga algo públicamente, le voy a decir a Sofía, claro, pensando que Sofía no lo iba a soltar. Se lo dijo a Sofía en plan, bueno, por si sale en televisión diciendo algo, Alejandro Nieto o ella, yo tengo ahí un poco la excusa de que fue ella la que me coqueteó y yo le dije que no. Para luego decirle, Sofía, ¿te acuerdas que yo te dije que era ella? Era ella. Empezó ella, de verdad. Yo no le dije nada, no sé cuánto. O sea que yo creo que esa es mi teoría y creo que es la más cercana, ¿no? En fin, lo dejamos por aquí, mi gente, que os ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.